Ustedes saben lo que están diciendo, vengan acá, júntense, tómense de la mano, porque en esta última vez, para ustedes, Leonel, Noel, hay, todos juntos, Gaviota de Oro, para Cis Mantera. Es impresionante el cariño que viene todo el público chileno y de la Quinta Vergara, y de toda Latinoamérica, por tu trabajo, Noel, por tu trabajo, Noel, porque con Cis Bandera han hecho historia, han revolucionado la balada, la música romántica en el mundo, estos revolucionarios del romanticismo que crearon tendencia también en lo musical. Gracias, sí, definitivamente, son 15 años que empezamos este sueño componiendo canciones en casa, yendo al supermercado en la esquina a comprar refrescos y papitas y seguir componiendo y soñando con hacer cosas lindas. Y la verdad que es muy emocionante sentir que pudimos abrir puertas, inclusive los chicos de Río Roma están aquí hoy y son un dueto que, de alguna manera, siguieron un camino que pudimos abrir. Así que es un orgullo enorme para nosotros. Queremos contarles algo, que pongan mucha atención, por favor, Noel, Leonel, porque esto es un evento familiar maravilloso, y en este momento están siendo Trending Topic Mundial. En este momento ustedes dos nos acaban de informar por este nuevo Sin Bandera, Trending Topic Mundial. Gracias a la Quinta Vergara. Hola a todos, soy del mundo. Y con esta canción, con esta balada maravillosa, comenzamos a despedir a Sin Bandera. Gracias chicos. Esto, esto representa básicamente nuestra relación, la que tenemos ustedes y nosotros. Lo que sea que nuestras canciones hayan servido en sus vidas es un honor, es un placer y un privilegio. Gracias por escuchar, por cantar y por abrir el corazón como lo hacen siempre y escuchar desde lo más profundo de ustedes las letras y las cosas que hacemos son increíbles y nos sentimos muy afortunados de tenerlos como público. Muchas gracias de verdad chicos, gracias a todo Chile. Buenas noches, mucho gusto. Gracias. 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 Me tocaste y te volviste mi ilusión Yo quiero que seas dueña de mi corazón Que se escucha Entra en mi vida ¡Como! Sí, sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielo Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Entra en mis horas ¡Como! Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida ¡Vamos! Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cielo No más noches te sientas En mi vida Yo te lo ruego Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar De nuevo Si te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar Oh, 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 oh Gracias, niños Y así despedimos a Sin Bandera De esta noche romántica, maravillosa A Leonel y a Noel Ambos músicos extraordinarios, integrales Compositores, creadores, arreglistas Unos revolucionarios de la balada Que tal como lo saben Los muchachos de Río Roma y tantos otros Han hecho escuela en la música Así les decimos Hasta siempre Sin Bandera Gracias por tanta música Gracias por tanto romance Gracias por tanta emoción Y por tanta canción maravillosa Rafael, nos han regalado momentos inolvidables Atesoraremos este momento en nuestros corazones Sabemos que no tienen nada más preparado Lamentablemente ¿Pueden? ¿Una más? ¿Una más? A ver ¿De verdad? ¿Quién es el nombre? ¿Cuál? ¿Podría ser la última entonces? Esta fue la primera canción que escribimos Leo y yo La primera canción Año 2000 Fines del 2000 Principio del 2001 Se llama Y llegaste tú Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti Yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser Tan feliz Y la vida pasaba de largo, vacía, sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo El momento en que todo cambió Y llegaste tú Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y el mundo se paró El poder que había en este amor Y llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Que se escuchen con estos músicos maravillosos Que se escuchen con la banda Llegaste tú y me sorprendió El poder de unir en este amor Y llegaste tú, una bendición Me recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición A un recuerdo Cuando llegaste tú A ver, esa palma, esa palma, esa palma Que se escuchen con los músicos maravillosos ¡Gracias! 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 Cuando llegaste tú Hasta siempre, Sin Bandera, gracias Noel, gracias Leonel El aplauso, la despedida de Sin Bandera, gracias